Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez. Aquí les traigo un tema que se llama El baile de la garrotera. También lo he visto como la cumbia de la garrotera y creo que es la misma canción. Estamos en los tonos de Re mayor y Sol. Y empezamos de esta manera. Hacemos la figura de Re. Aquí ya cambiamos para Sol. Otra vez con Re. Una escala. Lo repetimos. Ahí cambiamos el final. Aquí hacemos otra figura. Y luego. Y después de aquí, hacemos la misma figura, solamente que con un acordeón. De esta manera. Vamos a hacer una cromática. Y luego también en el agudo. Y básicamente amigos, es todo lo que lleva la canción. Vamos a tocarla con la pista y a ver cómo nos queda. Y luego, con un aumento de cajas. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, ahí quedó la de cumbia o el valle de la carretera. Ojalá que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Gracias!